¿Qué más, parceros? Yo soy Castro Cete, bienvenidos a este nuevo video. Parceros, en esta ocasión me encuentro en un barrio y es un barrio interesante por conocer, así que me gustaría que tú lo vieras y lo conocieras en el transcurso de que yo vaya pasando por el barrio. ¿Listo, parceros? En este momento me encuentro en lo que es canchas de fútbol y canchas muy interesantes que de pronto pueden ser de tu gusto, ¿vale? Vamos a ir recorriéndolas, igual te las voy enseñando para que usted venga aquí con sus hijos o con sus hijas a disfrutar lo que es este parque. ¿Listo? Vamos a hacer recorro y vamos a pasar por el barrio Villa Alsálsia. Villa Alsálsia. Entonces, para que conozcas un poco sobre este barrio. ¿Listo? Así que comenzaremos con estos parceros y les mostraré lo que serían esas canchas que hay aquí. Aquí, como podemos ver. Aquí, como podemos ver. Bueno, parceros, este pedazo de lo que es el barrio Villa Alsálsia, este pedazo me parece interesante porque es un pedazo como recreativo. Acá tú puedes venir a hacer ejercicio, puedes venir a compartir en las canchas baloncesto. Pues aquí, como vemos, está para baloncesto. Y tú puedes venir acá para trotar, puedes venir aquí a jugar fútbol. Hay incluso zonas que de pronto pueden ser de tu gusto, ¿vale? Vamos a ir recorriéndolo y vamos a ir mirándolo para que tú más o menos vayas viendo lo que es este pedazo recreativo que es como para compartir y, pues, pasarla bien, ¿no? Entonces, sería una cancha baloncesto. Las canchas, pues, son sencillitas, normales, también, como para que tú vengas a compartir con tu familia o, no sé, con quién vendrías a compartir. Pues, me parecen buenas canchas. Aquí vamos a ver otra cancha, pues, yo creo que es, esta cancha ya es como de fútbol, ¿no? Cancha de fútbol. Aquí podemos ver. Pues, ahí, el espacio siempre es considerable, ¿no? Un buen espacio para, para pasar la chera un rato. ¿Listo? Aquí vamos recorriendo. Aquí vemos otra cancha de fútbol. Aquí vemos estas dos canchas. Aquí están las dos canchas de fútbol. Está, está esta y esta. Como para jugar fútbol y pasarla a chera un rato. ¿Le parecen buenas canchas? ¿Le parecen? Sí. Un sitio adecuado para, para echar sus parches de fútbol. ¿Listo? Así que vamos a seguir con este recorrido. Subtitulado por La Cronca Aquí vamos a ver otro pedazo en lo que sería esta zona. Bueno, pues aquí vamos a ver otro pedazo en lo que sería esta zona y me parece que es totalmente interesante porque pues hay un pedazo como de esquiar y me pareció como chévere. Y pues parece bueno, parece bacano, así que te enseñaré el pedazo para que tú más o menos veas de cómo sería la zona de esquiar. Listo, viene con las canchas, acabamos de pasar las canchas, vamos a ver este pedazo, me pareció como interesante. Por si quieres venir a, pues a eso, ¿no? Ah, no, parcello, esto no es de esquiar, esto es de patines. De patines, de patines. Esto es como de patines, pero me parece un club, me parece chévere. Esto es de patines, así que por el color yo pensé que era de esquiar así, pero no es de patines. Así que aquí puedes venir a patinar, no sé, con tu hija, con tu hijo, o sea, no sé, si te gusta lo que es esto, pues claramente aquí puedes venir a pasar a chévere un rato. ¿Listo? Este es uno de los pedazos que me tramo, los patines. Pues no soy muy bueno en lo que es patines, pero pues si tú eres de las personas que les gusta eso, pues igual te enseño, ¿listo? Bueno, parcello, aquí vamos a encontrar lo que es un parque, pues ya es un parque ya como que para niños y niñas, me parece un bonito parque, para que también les saques provecho con tus hijos. Vaya, parque como para niños y niñas. Aquí vamos a ver un lugar como de ejercicio. Bueno, pues si quieres venir a hacer un poco de ejercicio y desastresarte un poco y eso, pues también viene con ejercicio, ¿vale? Así que pues, porque también, pues sabemos que el ejercicio es fundamental para la salud. Un buen ejercicio y tomar agua y todo lo demás es bueno para la salud. Así que es importante pues, pues, dar forma, ¿no? Entonces, ejercicio. Aquí podemos ver una zona de ejercicio. Y bueno, vamos a seguir por aquí. Aquí podemos ver otra cancha de baloncesto. El lugar siempre es amplio. Puedes llegar y caminar un rato. Parece bueno. Y aquí vamos a ver lo que es, pues, una cancha de búrbol, ¿no? Que viene incluida en lo que es la zona. ¿Listo, parceros? Esto sería todo con lo que es la zona. Me parece que es recreativa, ¿no? Porque pues hay canchas de baloncesto, hay canchas de fútbol, hay para hacer ejercicio, hay para patines, hay, pues, más canchas para jugar fútbol, igual hay para niños y niñas, lugares donde sentarte, lugares donde relajarte. Entonces, me parece un sitio totalmente chévere. Esto, lo que es esta zona que quise enseñarte para cuando vengas, entonces, igual te dejaré la dirección para que vengas y visites el lugar, ¿no? Entonces, me parece un lugar muy chévere y además que hay naturaleza, ¿listo? Que es importante cuidar la naturaleza, así que me gusta más cuando hay naturaleza, porque se aprecia. Entonces, me parece un lugar muy chévere donde tú puedes venir y, pues, puedes compartir con tus hijos o hijas o puedes venir solo y pasar la chera un rato, ¿listo? Entonces, de eso también se trata, ¿listo? Y esta es mi intención de enseñarte este lugar. Y ahora, parceros, vamos a ver lo que sería el comercio de Villarsalsia. Voy a enseñarte un poco lo que es el comercio, más o menos para que veas qué establecimientos hay en lo que es la zona, así que vamos a hablar un poco sobre esto. Y iríamos al comercio, ¿listo, parceros? El parque de Castilla se llama así. Ahora vamos a entrar un poco en lo que es el comercio de Villarsalsia, ¿listo? Voy a enseñarte un poco lo que es el comercio de aquí para que veas más o menos, ¿listo? Y distingues y conozcas, pues, los comercios de Villarsalsia. Aquí ya os voy mostrando. Serios, es un pequeño recorrido en lo que es el comercio de Villarsalsia. Aquí vamos a ver todo tipo de comercio. Tocan, toca rápido. Tocan, toca rápido. Sí. Muestran un poco. Caiparte Castilla. Tocan. Tocan. ¡Gracias! 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 Esto parece que íbamos a ver diferentes comercios ya éste sería lo que es el recorrido de Villarsascha entonces para que tengas en cuenta listo vamos a seguir bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!